Y bueno, la actriz Violeta Isfel nos compartió en otro tema. ¿Qué pasó con la demanda que interpuso uno de sus trabajadores de su local de hamburguesas por presunto despido injustificado? Fue en plena pandemia cuando Violeta Isfel abrió un negocio para vender hamburguesas. Ha sido tal el éxito del lugar que la actriz compartió si ha pensado en vender franquicias para estar en más estados de la República Mexicana. Sorprendió con su respuesta. Yo pensé que a lo mejor esa podía ser una vía, pero la realidad es que no vamos a franquiciar. Lo que va a suceder es que nosotros mismos abriremos otras sucursales. Por eso es que el camino será un poquito más lento, pero precisamente porque necesitamos ser dueños de todas las sucursales. Porque recordemos que Isfel Burgers y Violeta Isfel van juntos. Entonces yo no puedo decirle a alguien, sí, claro, te vendo mi franquicia. Y entonces si algo hace mal o algo sale mal, no es Isfel Burgers a quien le va mal, sino que es a Violeta Isfel a la que echan. Entonces precisamente por eso es que mi esposo, mi socia y yo estamos haciendo el modelo adecuado para que podamos tener el control. También habló sobre la demanda que le interpuso un supuesto ex trabajador por despido injustificado. Ah, el pseudo trabajador. No, eso fue todo un rollo, un choro ahí mareador de un extorsionador rarísimo. La verdad es que Víctor, que es un gran abogado, ya lo solucionó. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con eso. La gente cree que porque tienes un negocio eres multimillonario y la realidad es que no es cierto. Pero eso ya está solucionado. El abogado hizo lo que tenía que hacer, arregló lo que tenía que arreglar. Y nosotros, mira, para adelante. Es más, ni siquiera tuve que estar yo ahí porque no tiene que ver conmigo, sino con una idea rara preconcebida por alguien que no entendí. Entonces, lo puse en manos de quien tiene que hacerlo y ya. Se enfoca en su trabajo y en abrir más plazas para generar más fuentes de empleo. Yo voy a lo que voy y le pongo atención a lo que es realmente importante, en este caso mi trabajo. El público está muy contento visitando Isfer Burgers. También tenemos la modalidad videollamada, en donde si yo no estoy en un restaurante, porque el público quiere seguirme viendo en la tele y quieren seguir viéndome en el teatro, pero también quieren verme en el restaurante. Entonces, de pronto no me puedo partir en mil pedazos y hacemos eso. Hay 80 cosas que son sumamente más importantes, como seguir desperdiciando el tiempo en gente que no tiene nada que ver con las cosas. Híjole, ahí sí siento que es un poquito de falta de visión de Violeta. Entiendo la parte de que quieres cuidar tu negocio. Le ha ido muy bien, porque comenzó en su departamento haciendo estas hamburguesas. Después se va a otro estado, no recuerdo si Toluca, Puebla, algo así. Después queda mal con la persona de ahí, decide venirse para acá, porque era nada más una prestadora de un lugar, de un servicio más bien. En Pachuca, ¿no? Exacto, exacto. Era prestadora nada más de un servicio, decide montar su restaurante aquí. Le ha ido muy bien. Ha sido muy criticada por estas banderillas que hizo las banderillas Isfel, que son banderillas coreanas, lo cual a mí se me hace increíble, porque siempre está pensando en modificar su menú y hacerlo atractivo. Y si se interesan en franquicias, es un buen negocio. Porque obviamente ya pone requisitos para que te pertenezca a la franquicia y dar la mayor calidad. Entonces siento que ahí el hecho de querer acaparar todo no se va a poder siempre. Fíjate que yo sí estoy de acuerdo con ella. Y justamente hace unos días que estuvimos en San Diego platicando con Mr. Tempo, nos dijo exactamente lo mismo. Que le preguntamos, oye, ¿te gustaría hacer franquicias con tu restaurante? Y él dijo exactamente lo mismo, que no. Y la verdad es que a mí me parece una situación inteligente. Que no. Lo que él quiere hacer es hacer el dueño, es él. De hecho, próximamente van a ser uno aquí en Polanco, pero es él. Si hay en otro estado, será él. Pero imagínate, habría muchísimas marcas, importantes cadenas de restaurantes que no existirían si hubiera ese criterio. A ver, no, pero espérate. Pero es que también es cuidar en la marca. Por ejemplo, exactamente. Las grandes cadenas que abren son ellos, ellos mismos los que las hacen. Por ejemplo, había unas tortas que eran las hipocampo, que las vendían a cualquiera. Entonces, de acá, quien hacía lo que quería, el nivel de calidad era bajísimo. Y además, tronaron ya, creo que ni existen. Bueno, sí, hay que... Pero cuando tú vendes una franquicia, si es que estás claro con eso, tengo entendido que vas viendo y dirigiendo el control de calidad. Estás diciendo muy especial con eso, ¿no? Desde que tú vendes una franquicia, tienes que decir las especificaciones del lugar en metraje, porque eso sí lo sé perfecto, es especificaciones en metraje, la calidad del proveedor, tiene que ser el mismo proveedor. Por ejemplo, en este caso de hamburguesas, tendría que poner violeta por escrito, que quiere que sea el mismo proveedor de carne, de pan, de ketchup, de todo esto. Los mismos proveedores. Así garantizas que la calidad va a ser la misma en cualquiera de los restaurantes. Bueno, y aún así no garantizas, Lalo, porque puede ser que hagan lo que quieran. Pero a mí ya se me atojó una hamburguesa. A mí también vamos. Ya vamos 10 minutos hablando de una hamburguesa que ni conocemos y a la que nunca vamos a ir. Vamos, pero lo único que está bien padre es que genera fuentes de empleo. Y eso es lo mejor ahorita en esta temporada que fue de pandemia, donde mucha gente se quedó sin trabajo y eso la verdad es que se lo aplauden normalmente. La nota era que la están demandando por haber despedido a una persona. Violeta, mándanos hamburguesas para probar. No, 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 no pidamos cosas gratis. Pero bueno, ya vamos a cambiar completamente de tema. Es un negocio, si queremos vamos y las compramos. Por eso las pagamos, las pagamos.